9 y 38 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales y damos paso a la primera entrevista de la mañana. Sí, porque, perdón, desde febrero está previsto que rija un nuevo sistema de ascensos en el Poder Judicial, un sistema que no convence a la Asociación de Magistrados que reclama mayor transparencia y reglas claras para ascender dentro del Poder Judicial. Para conocer las razones por las cuales este sistema nuevo, ¿cómo es el sistema y por qué no los convence? Recibimos a Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días. Expliquémosle a la teleaudiencia las razones por las cuales, ¿cómo es el sistema que les proponen y por qué no los convence? Ahí va. Bien, el nuevo sistema que va a entrar a regir a partir de febrero del próximo año, que es el regulado por la acordada 81-40, que es una norma administrativa que dicta el Poder Judicial para su funcionamiento. O sea, por eso el nombre acordada vendría a ser el equivalente a decreto en lo que es el Poder Judicial. Bueno, básicamente el problema que arredita, y el que nosotros venimos hace años detrás de este asunto, es que si bien da un formato similar a lo que vendría a ser un concurso, no es tal en cuanto a que no están dadas las condiciones de garantía para que todos y todas los jueces puedan participar en igualdad de condiciones. Bueno, lo principal y lo más problemático que venimos marcando desde la asociación, es que el sistema de calificación sigue teniendo un mismo defecto, y es que es parcial, es decir, aproximadamente se va a calificar al 15-12% del total de los jueces, somos en el entorno de 500 aproximadamente, y eso se hace de forma secreta, es decir, no se sabe quién califica, a su vez tampoco al calificado se le da una devolución concreta de cuáles fueron los puntos buenos, los más o menos, y al resto directamente no se le califica. Es decir, si usted no está en ese grupo muy mínimo de jueces que son calificados, usted no sabe si es bueno, por qué lo es, si es malo, qué puntos tiene para mejorar, hay un montón de aspectos que se reeditan. ¿Por qué se califican unos y otros no? Y eso es una buena pregunta, nosotros hasta el día de hoy... ¿Cómo es hoy? Esto es igual, si hay una comisión asesora que se conforma con la Corte de Justicia, el Colegio de Abogados, hay un representante de la asociación que muy poco margen tiene allí para hacer cosas, y la realidad es que los superiores procesales, es decir, aquellos a quienes nuestras apelaciones van, nos califican, nos califican, pero el problema es que no es a todos y no sabemos por qué. La corporación nos explica que es materialmente imposible calificarnos a todos. Yo les se los pongo muy sencillo. El Poder Judicial tiene más o menos 5.000 funcionarios, nosotros somos el 10%. El resto de los funcionarios todos son calificados, todos y cada uno. No solo tienen una calificación, tienen un calificador primario que es el jerarca inmediato y un secundario que es Recursos Humanos en el caso de los funcionarios administrativos, y no colapsa el sistema, se los califica a todos. A nosotros nos plantea que es materialmente imposible. ¿Y a quiénes es que se califican? ¿Con qué criterio se seleccionan? El criterio de calificación que tienen los superiores es, bueno, muy bueno o excelente. Esas son las tres opciones. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos, ¿solo ese reducido grupo de jueces son buenos? Muy buenos o excelentes, o sea, buenos es el mínimo. El resto, ¿no llegamos a buenos? No, lo que no me queda claro es con qué criterio se selecciona este grupo de jueces que van a ser evaluados posteriormente. Se supone, porque todo se supone, yo sé que parece todo condicional, pero es que la realidad es que nunca supimos bien, y eso explica la falta de cristalinidad del sistema. Que se supone que son los mejores, y por eso los superiores los eligen como tales. O sea, ahí hay dos problemas según la explicación que da. Primero, el hecho de que supuestamente se califiquen los mejores, quiere decir que no hay calificación para los peores, y entonces podríamos tener magistrados que están por debajo de un nivel suficiente, que no están recibiendo calificación. Y además, el criterio para definir quiénes son los mejores no está claramente establecido, por lo cual también puede ser muy discrecional. La clave está allí, termina siendo en algún aspecto discrecional, porque aparte, el propio superior procesal tiene un límite, él no puede, por la reglamentación, ahora con la nueva son 10 por año, porque antes eran 20 que se calificaban por un periodo de dos años, ahora son 10 por año. Yo estoy seguro que más de un ministro de tribunal debe tener para calificar como buenos más de 10, lo que pasa es que no puede. ¿Cómo hace para elegir? No sé. No me gustaría estar en el lugar de los compañeros, porque son tan bien. ¿Pero quiénes califican los ministros de los tribunales? Y a su vez los jueces letrados califican a los jueces de paz, que son quienes tienen apelaciones, no todos. Es como una pirámide, los jueces de paz son calificados por los jueces letrados, los jueces letrados por los integrantes del tribunal de apelaciones, y así hacia arriba. Claro, el problema es esa limitante, que no tiene una razón de ser. Aparte, y es un tema hasta de autorresponsabilidad, imagínate, tú estás trabajando, nosotros somos muy vocacionales, es una tarea que no es para cualquiera. Honestamente, implica un montón de renuncias, desde ir por todo el país, desarraigo de la familia, y posibilidad de realizar cualquier otra tarea remunerada, salvo la docencia en la universidad y con pocas horas. Entonces, la realización de uno, ¿cuál es? Saber que está haciendo las cosas bien. Nosotros damos todo, más del 100% de lo que podemos, trabajamos todo el mundo, sabe, con unos presupuestos que son insuficientes para realizar tareas que son fuego para la sociedad. Bueno, y entonces, en ese contexto, uno dice, me capacité, hice un posgrado, le metí, mejoré mi sentencia. Llega al final, la lista, uno la va a fijar, no está. Y no sé por qué no estoy. Otro año, lo mismo, me capacito, voy a los cursos del CEJU, que nos dan gratuitos, pero obligatorios, el Poder Judicial. Le pongo todo, miro, lista, no estoy. Eso empieza ahora a dar al funcionario como persona. Y eso implica, además, te pregunto porque no sé cómo funciona, el hecho de no estar calificados implica que tengan, por ejemplo, menor participación en algunos juicios, que se les asigne menos casos. Eso es igualitario. Todos trabajamos por igual, porque la distribución es aleatoria, en ese sentido no hay cambio. El asunto es que al trabajador, a la trabajadora, como ser humano, empieza a sentir una sensación de descrédito de lo que es el sistema de la interna en cuanto a que yo pongo todo de mí o entiendo que pongo todo de mí y no logro tener ese reconocimiento, ese avance. E incluso en el pequeño grupo de jueces que son evaluados, es muy magro el sistema de evaluación. Bueno, muy bueno, no hay un intercambio. No, 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 es que tampoco se sabe por qué se integra. Yo le integré a esa lista, yo considero que era buen juez, que trabajaba, que todo, pero yo sé de compañeros que tienen la misma autoconsideración y no estaban. Entonces, el problema es, no permite el automejoramiento, porque no hay una devolución que ni diga, mire, sabe que usted no está porque es un poco lento, por ejemplo. Usted está demorando más que el promedio. Ah, bueno, entonces yo tengo que trabajar en eso. O usted le está faltando más fundamentación en su sentencia. Bueno, vamos a trabajar. No se sabe. Y eso desmotiva al autoaperfeccionamiento, a la autosuperación. Y que eso es importante y nos legitima. Pero quienes evalúan, ¿tienen monitoreado el accionar de todos los jueces o no lo dan porque no tienen esa información para compartir? Un poco se plantea eso y otro poco, en realidad, termina no siendo tan así. Porque, salvo algunos jueces que por su naturaleza de su función tienen pocas apelaciones, que es una de las pocas cosas que la acordada mejoró, aquellos jueces, por ejemplo, de ejecución y vigilancia en materia penal que tienen poca apelación, van a poder ser calificados por la Corte. Pero la mayoría genérica de los colegas tienen apelaciones. Por tanto, se ve su trabajo por los superiores. O sea, por poner un ejemplo, los jueces civiles, son 20 en Montevideo. Todos tienen apelaciones. No todos son calificados. Y no hay un motivo. Y eso conspira contra esto que hablaba recién, de que el funcionario, de que la persona pueda generar las competencias necesarias para mejorar, porque teniendo una devolución uno sabe hacia dónde apuntar. Y a su vez, todo esto legitima de alguna forma también nuestra función, que bueno, por supuesto, y por suerte no es un sistema de elección libre como en otros países. Nosotros somos funcionarios de carrera, o sea, no somos personal de particular confianza o que seamos removibles. Entonces, también nos legitima que todos tengamos ese trato ecuánime que estamos pidiendo y que todos seamos calificados y que todos sepamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, como el resto de los funcionarios públicos. A ver, se concursa para el ascenso con reglas claras, preestablecidas, que incluso si tienen algún problema se pueden hasta recurrir. Nosotros estamos en las antípodas, en Casa Herrero, Cuchillo de Palo. Ahora, las virtudes de lo que sería que todos fueran calificados, me quedan claras. Entonces, las dificultades que adgrimen según su relato, de que bueno, como es como una pirámide, el que está arriba tiene que valorar a muchos, dicen que no les da el tiempo. ¿Cómo se hace en otros países? ¿Cómo lo solucionan otros países del mundo? Hay múltiples sistemas. Hay sistemas parecidos al nuestro, donde se califica por el superior procesal y no se califica a todos. Es un problema bastante enraizado en los poderes judiciales. Hay sistemas que no, que después de lo que ha sido, bueno, su lucha gremial la han mejorado mucho, como es el caso del sistema chileno, que tiene un sistema de calificaciones universal. ¿Y cómo lo lograron? Y básicamente transitando las vías que estamos transitando nosotros. Siempre con esa... Pero los superiores, es decir, por ejemplo, los ministros de tribunales evalúan a todos los jueces y logran hacerlo a todos en Chile. Es que justamente la posibilidad es que el sistema genere que todo el trabajo que pasa por ti lo califiques. Que hoy eso no está permitido. Aunque a un ministro lo quiera hacer, no puede hacerlo. Entonces, con herramientas informáticas muy sencillas. El sistema hace que el expediente va al tribunal, se eleva y... ¿A qué lo tiene que ver? Sería tan sencillo como que no se pudiera devolver, sino que está la calificación hecha del trabajo de Leonardo Mendes. Y hoy por hoy eso se podría instrumentar fácilmente. Eso mejor haría cada sentencia también, porque todo sería... Cada sentencia de cada juez sabría que alguien lo va a ver arriba. Y yo creo, en el fondo igual nosotros somos muy responsables con nuestro trabajo, pero sin lugar a dudas que nosotros tengamos un sistema universal, nos impone otras reglas... Otras obligaciones. Otras obligaciones y a su vez una motivación para el trabajador que está en una carrera funcional de autosuperarse. Pero me quedó una duda ahí porque me queda clarísimo que en la medida que tu trabajo no está siendo evaluado, eso te saca incentivos para ir mejorando vos mismo. Pero también, lo preguntaba Ana por arriba, me parece, ¿te va afectando la carrera funcional? O sea, la cercanía a Montevideo, la posibilidad de ir pasando a un lugar superior, ¿te va afectando también? Exactamente. Tú sos juez... A ver, como explicaba hoy, ese arraigo que implica. Muchos son de Montevideo, otros son de otras ciudades capitales en nuestro país, la mayoría de la gente vive en una ciudad capital. Bueno, imagínate que eres de Montevideo o eres de Colonia, empiezas tu carrera como juez de paz en alguna ciudad del interior, luego vas de juez letrado a Río Branco. Estás lejos, tú sos de Colonia o de Montevideo. Tú no ingresas en esa lista, tú no tienes derecho al ascenso. Ahí está, o sea, te perjudica directamente... Te perjudica directamente en la carrera funcional. Entonces, claro, después empiezan a ocurrir cosas como, pa, ingresamos juntos de la misma generación del CEJU, yo creo que más o menos encarábamos parecido, yo hace seis años que estoy acá, y fulano en seis años ya llegó a Montevideo. Y no hay una explicación para eso. Hoy no la hay. Si tuviera un sistema universal, de repente la habría, y no se generían esas suspicacias internas. Es decir, los ascensos solo los logran las personas que son calificadas. Sí, sí. De hecho, con el sistema actual, que va a estar a partir de febrero, tú vas a poder dar una prueba de oposición, aunque no estés en esa lista. Pero, ¿qué pasa? El sistema nuevo no prevé las incidencias porcentuales de los insumos. Entonces, yo doy la prueba, no estoy en la lista, Pillo. ¿Qué garantía tengo de ascenso si no estoy en la lista? Tampoco sé cuánto va la prueba, cuánto va la capacitación que yo he hecho por mi cuenta y en el Centro de Estudios Judiciales. Sigue teniendo un margen de discrecionalidad inmanejable. Ahí está. O sea, más o menos explicamos cómo funciona el sistema hasta ahora. Están estos intentos de reforma, si no me equivoco, había una ley, la 19.830, que de hecho fue contestada y recusada como inconstitucional por parte de la Suprema Corte. Y está acordada la 81.40, que también ustedes están en contra. ¿Podemos explicar un poco cómo han sido esos dos intentos? El hilo, lo más sencillo posible. Nosotros tenemos una ley que regula los aspectos básicos de nuestra función, que es la 15.750, es una ley de 1985, que en líneas generales regula lo mismo que vino a modificar la ley 18.30. ¿Qué pasa? La ley del 85 regula este aspecto. La nueva regula un aspecto mucho más amplio, es mucho más profunda, más casuístico. Pero establece la ley original que los jueces tenemos una carrera, que se ingresa por los calafones más bajos, etc. Bueno, la nueva ley, que fue declarada inconstitucional por la Corte y ahondaba en todos estos aspectos, generaba garantías que nosotros estábamos reclamando. La acordada salió, mientras la ley estaba vigente aún, de hecho estaba vigente, no había sido declarada inconstitucional, ya que la acordada nosotros entendemos que es ilegal, por eso incluso estamos transitando un proceso de anulación ante el TCA, que se presentó hace relativamente poco a algunos socios, a conjunto con la asociación. Y bueno, la realidad es que hoy esa ley está vigente, está declarada inconstitucional para un caso concreto, que es difícil, porque en nuestro sistema siempre para el caso concreto. ¿Qué pasa con los jueces nuevos que entran después de la declaración de la inconstitucionalidad? La ley les aplica. Esos colegas no tienen una solución de la administración, más que la acordada que es ilegal porque no es la regulación de la ley. También, en su momento, bueno, está... Porque la acordada va en contra de los fundamentos de la ley. Y no es una acordada que reglamenta la ley, es un reglamento autónomo. Entonces, a su vez, en su momento, bueno, los ascensos, se dictó la sentencia, se regularon con el sistema anterior, pero, ¿y qué pasa para el futuro? Nos van a aplicar la sentencia que declaró inconstitucional. El caso concreto se empieza a desdibujar. ¿Qué ocurre? La ley empieza a quedar como derogada en los hechos. Y nuestro sistema constitucional no prevé eso. Siempre es al caso concreto. A cualquier ciudadano, inclusive a cualquier poder público, si se declara inconstitucional en una ley, es para un caso concreto. Si se reeditan las circunstancias, hay que hacer otro proceso. Y así hasta el infinito, hasta que la ley la derogue el poder legislativo. Pero acá en los hechos, la ley nos quedó ahí, como en un freezer. Estuvo muy entreverado, ¿no? Por esto que explicabas. A su vez, porque el argumento de la Suprema Corte, que estaba en contra de la ley, para decir que era inconstitucional la ley, es que, digamos, la superintendencia, o la posibilidad de regir sobre cómo se dan los ascensos, tiene que ser de la Suprema Corte por el principio de separación de poderes. Entonces, que no venga otro poder a regular cómo funciona la Suprema Corte de Justicia. Y eso fue fallado, en realidad, por una Suprema Corte de Justicia ad hoc, porque los ministros que la integran no formaron parte de la decisión, pero sí hubo que conformar una Suprema Corte de Justicia ad hoc para que resolviera sobre ese caso. Ahí tenemos, no es la primera vez que ocurre, tenemos una falencia de lo que es el sistema constitucional que no tenemos tribunales para las causas del Poder Judicial. El sistema en sí es absolutamente regular desde el punto de vista constitucional, porque es lo que está previsto. Claro, al ciudadano común dice, pero ¿cómo puede ser que el propio Poder Judicial resuelva una cuestión que le atañe? Y la realidad es que tenemos ese vacío normativo que lleva a que se llene y el sistema funciona. Y ha funcionado, de hecho, se han declarado inconstitucionalidades, otras veces no, el Poder Judicial ha perdido pleitos, pero la circunstancia lleva a que en este caso, además, los compañeros que fueron integrantes de esa sentencia estaban alcanzados por la ley. Es decir, porque la ley regulaba hasta los cargos del Ministro del Tribunal. En el caso de ellos ya no hacen eso, porque ya habían terminado la carrera, pero, por ejemplo, normas sobre su traslado, cuestiones inherentes a aspectos ya más instrumentales, y ellos estaban alcanzados por la norma. Y no tuvieron más remedio que fallar, porque de lo contrario, bueno, hubiera quedado sin integrarse la Corte, dado que, bueno, el único sistema es ese. ¿Y qué es lo que está de fondo para que la Suprema Corte de Justicia no tome una posición similar a la de ustedes? Porque, en definitiva, estamos hablando de jueces, es verdad, jueces que ya terminaron su carrera de ascensos y llegaron a lo más alto que puede llegar un juez, pero fueron jueces, conocen, y fueron parte de ese sistema discrecional y poco transparente. Claro. Nosotros no sabemos, en el fondo, podemos especular un montón de cosas, pero no sabemos, en el fondo, cuál es el motivo por el cual no se accede a los planteos de la asociación, desde, como le digo, la ley se sancionó, quedó vigente en septiembre del 2019. Tuvo un tiempo largo sin aplicarse, de hecho, por la Corte, porque no había sentencia, y nosotros estamos intentando, desde hace muchísimo tiempo, generar una instancia de diálogo que lleve a un ámbito de negociación, y no lo hemos logrado. A nivel bipartito, ahora vamos a tener que salir, no solo en el ámbito de negociación, sino en la interna, con la posibilidad de un ámbito tripartito, a ver si es que, de alguna forma, a ver, cualquier trabajador tiene diálogo y tiene negociación con el jerarca, o con el empleado, en este caso, jerarca. Existe la ley de negociación colectiva para público, es un instrumento que vamos a ir a recurrir, llegado el caso, porque no hemos tenido nunca la posibilidad de construir como trabajadores una solución consensuada con nuestro jerarca que ampare aspectos básicos de nuestras garantías. ¿Y esta fisura con la Suprema Corte de Justicia existe en otros asuntos, en otros temas, o es particularmente en esto? Porque es un poco raro, ¿no? Sí, particularmente en este aspecto. Luego, en otros temas estamos intentando hablar, por ejemplo, hubo uno que no tiene que ver con la carrera, pero que, de alguna forma, todo es transversal, de verdad. Por ejemplo, las juezas tienen dificultades para lo que es el amamantamiento y lo que es un derecho humano, no tanto de la madre como del niño. Por nuestra función, el medio horario es impracticable. Una jueza a los tres meses se reintegra y no puede parar una audiencia y decir, bueno, hasta aquí llegué, tengo que darle pecho a mi hijo, es imposible. Entonces, estamos planteando que tengan como las trabajadoras de la salud o las de la enseñanza, seis meses de licencia y luego se reintegran con horario pleno para asegurar que el niño o la niña tenga su derecho a la lactancia hasta los seis meses. Bueno, eso lo planteamos. La Corte nos explicó que materialmente era imposible, que no hay cantidad de jueces suplentes suficientes. Quizás lo lógico hubiera sido que la Corte hubiera acompañado nuestro planteo y hubiera exigido al Parlamento más jueces suplentes. Bueno, la realidad es que eso lo planteamos a nivel del Parlamento. La Suprema Corte de Justicia entendió que en las instancias de presupuesto, en comisión, que no era viable. Entonces, no tiene que ver con carrera, pero es un ejemplo de otra cuestión en la que no pudimos tener un feedback. Pero ella además está violando una ley, si no entiendo mal. En realidad... Una ley vigente que establece los periodos de lactancia... En realidad, los hechos llevan a que las juezas no puedan cumplir a cabalidad con la lactancia luego de la licencia de tres meses. Y es un tema que no tiene que ver con carrera, en el cual no hemos tenido un diálogo fructífero. En otros aspectos, sí se tiene, pero el principal que es este, y que es la base de cualquier reclamo, porque si yo no tengo estas garantías, me voy a preguntar dos veces si reclamo esta otra cosa o la otra, porque no sé qué consecuencias puedo tener, llevar a que todo lo que es la situación gremial de los jueces sea precaria, porque la base es la garantía para uno después poder generar otras instancias de intercambio, de reclamos. Y frente a este panorama, que parece ser un poco pesimista, ¿piensan endurecer las medidas de conflicto hasta llegar a alguna acción más radical? En eso nosotros en la Asamblea explicamos que tenemos un alto sentido de responsabilidad en nuestra función. No vamos a hacer que la sociedad pague en sus hombros un conflicto que para nosotros es clave. El tema de si pararon o no lo han tenido sobre la mesa. Se ha manejado, lo hemos descartado, y por esto mismo, porque nosotros no queremos transformar a la sociedad en rehen de una problemática que es nuestra. Sí queremos que se sepa, que se acompañe, que se entienda nuestra preocupación, pero vamos a transitar todas aquellas vías que no impliquen un perjuicio para el servicio. Al menos de momento, a mediano plazo, eso está descartado. Consideramos que se tiene que poder, somos gente de derecho, tanto nosotros como nuestro jerarca, se tiene que poder generar una instancia donde se pueda elaborar alguna solución que contemple nuestras pretensiones. Y siempre tenemos una función muy particular, hay medidas que, aunque las quisiéramos adoptar, no se pueden hacer de forma universal. Usted no puede dejar la justicia penal, la justicia de la familia sin funcionar. Igual no es la idea de hacerlo en ninguna de las áreas, porque, repetimos, queremos solucionar esto por todas las vías que sean posibles, sin afectar a la sociedad. La idea nuestra es que el usuario del sistema no se vea afectado. Te cambio de tema antes de terminar, porque los jueces y fiscales en los últimos tiempos han estado bastante sobre la conversación con declaraciones públicas de algunos dirigentes políticos que han cuestionado sus actuaciones. Uno de los últimos fue el senador Manini Ríos, quien señaló que, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, jueces y fiscales a veces hacen lo que se les canta, en fin. ¿Cuál es la sensación que ustedes tienen? Bueno, nosotros a raíz de esos... Sí, ustedes sacaron un comunicado. Sacamos un comunicado a raíz de esas expresiones que repudiamos absolutamente. Nuestro único freno es la Constitución, la ley, las normas vigentes, como cualquier ciudadano. En el caso nuestro, más que a cualquier ciudadano. Y, francamente, no se comprende cómo actores políticos de primera línea livianamente hacen esas acusaciones. Yo nunca vi una prueba, un fundamento, a ver por qué tal juez o tal jueza hacen lo que quieren. Desprestigiando un sistema que está calificado internacionalmente como muy bueno. De hecho, encabezamos ranking en lo que es América, en lo que es el sistema de justicia, haciéndole magro favor al país, ¿no? Porque el grado inversor, parte de eso se mide con la calidad de su justicia. Por eso que en este escenario, donde a veces se dan esos ataques que no se comprenden tampoco, porque, en definitiva, atentan contra la independencia del pueblo judicial a través de la independencia de sus operadores. Si usted está atendiendo un caso y sistemáticamente le están acusando de que es parcial o de que está alineado a tal lado o a tal otro, están afectando su independencia técnica, afectando la separación de poderes y el Estado de Derecho, en ese contexto es cuando todavía nosotros menos podemos entender que a veces desde la propia jerarquía nuestra no se salga de otra forma. A decir, momento, a ver, esto no es así. ¿Esperan que la Suprema Corte tenga una postura de defensa? Debería, creo yo, porque aparte es su trabajo, ¿no? Decir, no, yo conozco cómo trabajan mis jueces, yo sé que eso no ocurre, de hecho, no tengo sumarios en trámite por esas cuestiones, entonces no se puede permitir, como jerarca cabeza máxima del poder del Estado, que se inmiscuya de esa forma. Para el senador Manini Ríos, la razón de sus dichos, no me cabe duda, porque lo ha dicho muchas veces, es los casos de los militares que participaron durante la dictadura. Según él, son juzgados sin las garantías y con lo que se ha llamado en algún caso un derecho para el enemigo, ¿no? Sí, es que es toda una estructura de pensamiento unilateral, porque basta que cualquiera acceda a un expediente que hasta altura ya son públicos, porque en definitiva la reserva se levantó para ver que tuvieron todas las garantías. Son expedientes que han tenido instancias de casación en la Corte, excepciones de inconstitucionalidad, de normas que le sean aplicables todas las garantías. Basta agarrar cualquiera de esos expedientes, por cualquiera, pedirlos en la baranda del juzgado si están disponibles y verlos para que veas un expediente muy voluminoso, muchos de ellos. O sea, no estamos hablando de justicias pre, ni de nada, causas que llevan años en trámite, muchas de ellas, es infundado. Por eso que nosotros lo repudiamos y salimos en contra de esas aseveraciones que, bueno, estas fueron las últimas, han habido otras, y la idea es esa, ¿no? No se puede ir livianamente, es como que uno dijera que tal o cual legislador está haciendo una norma para un amigo, o, ¿cuáles son las pruebas? Yo entiendo que hay fueros, que hay toda una circunstancia que está prevista para que el legislador tenga una libertad de expresión que es inherente a su función, pero hay que cuidar el uso de esas libertades y de esas prerrogativas, porque luego que se mansilla el buen nombre, en este caso, del sistema de justicia, lo que sea, es difícil ante la opinión pública, ¿no? Porque en definitiva está haciendo lo que él acusa que hacen con la gente que él denuncia. Se está haciendo un juicio sumario y paralelo de un sistema que no es así como se plantea. Entonces, es una contradicción en sí misma, es decir, no, a los militares o a lo que sea, los juzgan derechamente, sin garantía, y usted está haciendo lo mismo con el sistema de justicia. ¿Cuáles son las pruebas de eso? Es muy embromado cuando se pretende llevar arenas políticas a la justicia. Daña la democracia. Es una cosa que en definitiva termina, afectando, pero también afectando al Estado de Derecho, porque lo que es el sistema de justicia es ajeno por definición a todo lo político y debe serlo y todos debemos luchar para que no se contamine con lo político porque nuestra función implica imparcialidad, implica principios de absoluta separación de todas esas cuestiones. Leonardo Méndez, presidente de la Oción de Magistrados, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Ahora cuando son las 16.